hola amigos de youtube les habla temerjón con una nueva parte más de la guía de mario luigi y compañeros del tiempo bueno un job de bolsillos vamos a activar entonces tiene más de 50 no sé cuánto tengo 70 80 un job de bolsillo sigamos let's go tan 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 son muy jodidos en donde está pero no existe tengo que volver encima porque hay un tren hay muchos de muchos trenes no si los bebés muy peligroso se vuelven locos igual que estos nadadores como hace para nadar en la arena es un misterio un misterio ya lo he dicho moneditas no no tengo ahí está me recuerdo que me quedó un tiempito sin saber que había que hacer hasta que me di cuenta de esto la verdad que yo decía cómo voy a hacer para ir ahí fácil ahora el rayote huesitos acá mejor mejor ahora vamos con nuestros bebés favoritos sol le chica porque no le chico a correr voy a estar con mario y con luigi tan 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 doble camión donde carajo está acá está vamos por el otro huesitos y podremos terminar esto tíos y vamos de segunda apoyo que hace un tren como es un tren se descarriló no podemos hacer la bola luego pero no se me canta vamos yepa 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 andale andale hija 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 pero por aquí yepa punto fm entonces Ricardo busco por finalmente so Tengo una seria pregunta Que no recuerdo ¿Por qué? No, que no recuerdo la respeta ¿Qué es esta tubería? ¿Y a dónde lleva? Oh, de haberlo sabido De haberlo sabido Esos tiempos que jugaba No recuerdo ni que tenía que hacer para volver A ver, por subir o intentar Tendría que salir por ahí No sé cómo salir por ahí Pero bueno, ahí estamos Ahí está Molotano Y nos queda nuestro tiempo Tal vez lo tenga que cortar en dos Yo sé por qué no se pregunta Acá, irrespetuoso Vamos El cupaliceo Listo Entrada secreta Somos agentes secretos Somos como Pikachu Sí, Pikachu era un agente secreto Estaba investigando Como el equipo de Rocket vendía drogas Sí, 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 sí Por eso lo querían silenciar Por eso yo, Bani, lo quería atrapar Pero lo hacen ver como otra cosa Bueno Entramos a cupaliceo Abramos No, cardabra Hoyito para ver Impresionante Allá no la entrada secreta Me dejan sin palabras Escúchame bien La prisa de Shroop Debe estar a punto de llegar Oh Todos los Shroop Están reunidos al otro lado Echemos un ojo Por estos agujeros A ver Miren los videos Cuántos Shroop hay Cuántos pedas A ver Aaaaa Son un montón Y lo que pasa arriba Pasa abajo Uy, está bueno verlo abajo también A ver A ver A ver Fea La princesita Con un micrófono No de zurda Yo sí ¿Por qué nadie surde? Bueno, sí Link es surdo Tiene espada en negro Así que Bueno, síganme Silencios para ver Qué dice la princesita ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte! ¡Hapte pita! ¡Oh! Ese me encanta Es como powerful ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! El tecito ¡Oh, gracias! Ese va a ser mi surf favorito El que trae el té ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Ah, hay que el nombre! ¡Ah! ¡Digo! La princesa Parece que está mirando para otro lado La chiquita Ahí viene esta la princesita Pichu La van a violar Ok ¡Oh, Floor, piranía! ¡Se la va a comer! ¡Ya, ya! ¡Cómese la! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Hapte pita! ¡Floor, piranía! ¡Qué malo que es! ¿Cómo hizo para perderse la K? No, ese Zoom no tiene nada que ver con los Zoom. Y ahora todos se ríen. Ah, y bajé el volumen. ¡Socorro! No se dio cuenta que se encuentran aquí en el cupo. Javi, te pierda. ¡Wii! Eh, sí, era por acá. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut que será de babies tú 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 si recordara qué hacer sería algo bueno por qué no entró por ahí y esto hacen la típica bruglia hola vengan babies se nos acaba el tiempo de vídeo encima que tengo el cronometro atrasadito pero vamos a hacer esto tú 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 a esta manera no me interesa apretar otro vamos tengo que estar fallando bueno mejor dejó atacar el vídeo espero que les haya gustado y no recuerdo qué carajo y espero que lo hayan disfrutado de más también suscríbanse de punten y disfruten obviamente y bueno lo voy a dejar justamente en el otro lado ya voy esperen pero es un cachito más chiquito que qué 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 podrá ser ah la bola dúo ahora recuerdo sí 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 tenía que estar con la bola dúo bueno los dejo acá adiós adiós adiós